Actualmente tenemos en desarrollo hasta fin de año dos cursos, el de montador electricista domiciliario y soldador. Para que por ahí usar palabras de conocimiento normal de la gente, son instaladores, es decir, instalador, electricista y soldador. Esos cursos terminarían en diciembre, pero como nos fue muy bien durante el año, estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo, entonces agregamos otros cursos para el año que viene. Esos cursos van a ser el de montador de instalaciones domiciliarias de gas, montador de instalaciones sanitarias domiciliarias y estamos en desarrollo de un curso de automatización. En especial ahora para el 8 de octubre, estamos con ganas de promover el curso de instalador sanitario. Es destinado a toda aquella gente que tiene ganas de terminar el año formándose en algo para no perder el año. Para eso estamos abriendo la preinscripción el 16 de septiembre, tanto para el terciario como para los cursos de formación. Para el terciario tenemos nuestras tres carreras tradicionales, que son de automatización y control industrial, electrónica automotriz y electricidad industrial. En el caso del terciario vamos a tener un cursillo a partir del 12 de diciembre y una preinscripción de 500 pesos. Esa preinscripción da derecho al cursillo. La ventaja es que a todo aquel que necesita refrescar sus conocimientos o que por ahí incluso puede que esté pensando en seguir alguna otra carrera, aprovecha para hacer un cursillo de física y matemática con nosotros. El precio para el curso especial que estamos largando es de 2.000 pesos. Es más o menos como el monto actual. Y cabe destacar que este monto cubre los materiales para el trabajo durante las clases. Exactamente. Todos nuestros cursos incluyen materiales para trabajar, un kit básico de herramientas y hasta más o menos la mitad del curso donde el alumno ya se decidió de que es lo que le gusta. Entonces ahí comienza a comprarse sus propias herramientas que nosotros les sugerimos y ya le van a servir para su desempeño profesional. Las inscripciones son personales por ahora. Estamos poniendo a punto nuestro sistema para que puedan ser vía online. Pero por ahora es personal. Es en la avenida Santa Catilina y Tuzangó, nuestro instituto. Para la preinscripción solamente es necesario tener una constancia de alumno regular en el caso del secundario para el terciario. Y para los cursos de formación es tener, depende del nivel, pero la constancia de haber terminado la escuela primaria. Porque para esos cursos se requiere únicamente ese requisito. Página del instituto que es www.ipsaj.edu.ar A través de la página de misiones online también. Y ahí generalmente nos llegan correos que nosotros respondemos. Lo otro que quería mencionar era que todo aquel que quiera en este momento venir a conocer cómo son nuestros cursos puede venir porque los cursos se están dictando. Entonces le vamos a acompañar, le vamos a hacer conocer el colegio y van a ver la calidad de nuestros cursos. Bueno, el curso consiste en el montador electricista. Está orientado a cualquier persona mayores a 16 años y que tengan el secundario, el primario completo. Si tienen el secundario mejor, pero con el secundario, con el primario completo ya basta. La idea es que los alumnos salgan con el conocimiento actual, los materiales actuales y que sepan desempeñarse. Más que nada para brindar un buen servicio. El tema eléctrico es un poco complicado. Más allá de conocer el área técnica, a veces cuesta desempeñarse más que nada por los materiales. Pero la idea es que tengan el conocimiento necesario y que manejen las reglamentaciones vigentes. Actualmente ha cambiado, ha modificado mucho con respecto a años anteriores, a 10, 20, 30 años atrás. Por ahí se arrastra eso. Pero la idea es que el alumno salga lo más actualizado posible. Principalmente puede trabajar en cualquier rubro eléctrico, cualquier empresa eléctrica. También están capacitados para desempeñarse de forma autónoma. Pero salen con el conocimiento general de electricidad para domicilios y también para un nivel preindustrial, podemos decirlo. Así que la idea es que tienen la teoría, tienen la práctica. Por eso necesitamos que mínimamente tengan conocimiento de matemática, interpretación de texto y lo básico. Y la clase de hoy es una continuación de ayer que estaban montando los tableros. Y bueno, lo principal en una instalación eléctrica es un buen tablero, las protecciones correspondientes para la seguridad de las personas y todos los bienes. El curso es de herrería, formación profesional. La parte principal consiste en todo lo referente a la parte de herrería, más una parte agregada que le damos un poco más de conocimiento a los chicos para que puedan salir a trabajar perfectamente. O sea, en tema de roscado, hacen un poco de rosca, un poco de afilado de mecha, algunas cosas agregadas a la parte propiamente dicha de la herrería. La idea está pensada, digamos, para que cada uno de ellos, el que termine el curso, pueda tener una salida laboral independiente, en principio. O si no, en forma dependiente, en algún taller que afina a la herrería, ¿no es cierto? En realidad, lo que ellos están haciendo, si la escuela provee los materiales, van a quedar acá, y si es algún trabajo de ellos particular donde ellos pusieron los materiales, por ahí se llevan. ¿Cuáles pueden ser las salidas laborales de estos chicos al egresar? Como te decía, la idea principal sería que ellos puedan trabajar en forma independiente, o sea, que cada uno pueda desarrollarse en forma independiente. Pero también pueden desarrollarse en cualquier taller de herrería. Hoy están terminando unos trabajos que en realidad es de una paellera la que estamos haciendo, y están haciendo los trabajos finales de esmerilado y terminaciones, y estamos preparando el quemador de la misma paellera.